Llego a clase de mates, rápido las vi lejos Se prepara la charo pa' enseñarnos los complejos Se acercó poco a poco y yo sin querer que me saquen Luego me dijo vamos que mañana hay examen Y no fuimos en una, empezamos a la una Puso la suma al cuadrado, no sé si me da tres Estudié toda la noche y me dormí a las diez Ando rezándole a Dios pa' sacarle un diez Y empezamos de una, llegamos a la una Puso la resta al cuadrado, no sé si me da diez Estudié toda la noche y me dormí a las diez Ando rezándole a Dios pa' sacarle un diez Dame la tercera, la sumo por diferencia de allá Y aquí te la voy a explicar aunque parezca muy simple Esta consistirá en elevar el primer término al cuadrado Y restar el segundo número también elevado al cuadrado Y estas combinan pa' que no me descuadren Rezaré pa' que no las falle Mutables son las identidades Tengo en la mente las funciones y toda la ecuación Que ya no quiero examen, que no sea contigo